El SINAPRED invita a participar del Tercer Ejercicio Nacional de Protección de la Vida en Situaciones Multiamenazas este próximo jueves 29 de septiembre. Nosotros estamos entrando a la segunda etapa lluviosa de nuestro país. Como todos conocemos, esta segunda etapa lluviosa es la más intensa, es la más copiosa, es la que históricamente el periodo en el cual se han presentado los fenómenos meteorológicos más importantes que han golpeado muchos sectores de nuestra población en distintos momentos de nuestra historia. Precisamente de cara a este escenario y en este proceso que ha venido impulsando el gobierno que preside el comandante Daniel Ortega, con miras a seguir fortaleciendo la organización, la preparación de los y las nicaragüenses desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades, centros de trabajo, centros de estudio, en fin, cualquiera de los cuatro puntos cardinales de Nicaragua, es que va a desarrollarse el Tercer Ejercicio Nacional, teniendo como fondo, como escenario general, precisamente esta etapa lluviosa. Vamos a trabajar con la idea de que se nos va a presentar un fenómeno meteorológico de gran envergadura en un escenario complicado porque también hay fenómenos, disturbios en el Pacífico y que se vuelven más complejos con la presencia de una actividad volcánica y un sismo importante en las costas del Pacífico. En este ejercicio participarán todas las instituciones del Estado, así como ejército, policía, bomberos y hasta algunas empresas privadas. Nos hemos venido preparando desde hace aproximadamente unos dos, tres meses en nuestras comunidades, con la participación de líderes comunitarios, con la participación de los más de 70 mil brigadistas que acompañan a nuestra población en estas emergencias, de tal manera que los planes de respuesta puedan ponerse de manera activa, de manera viva, de cara a estas situaciones de emergencia. Nosotros tenemos hasta este momento una preparación en la cual vamos a contar como mínimo con una participación de unos 751 mil compañeros y compañeras de las comunidades, de los centros de los centros de los centros y de las instituciones, tanto públicas como privadas, a las que se agrega todo el estudiantado del sistema nacional, tanto público como privado, de primaria, secundaria, a nivel de las instituciones universitarias, etc. Estamos previendo para este 29 de septiembre que vamos a contar aproximadamente con casi 7 mil escenarios a nivel nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.